En una noticia que ha generado controversia, un grupo de estudiantes de diseño industrial se ha vuelto viral en las redes sociales tras presentar una mochila diseñada especialmente para migrantes. Sin embargo, su proyecto escolar ha desencadenado burlas y críticas por parte de la comunidad en línea. Estos jóvenes estudiantes crearon una mochila destinada a migrantes provenientes de Centroamérica que buscan llegar a Estados Unidos. En su presentación, destacaron que la mochila cuenta con tres asas para facilitar la subida al tren, especialmente para niños y familias. También modificaron las sombreras para convertirlas en una especie de pechera que se ajusta al cuerpo, evitando así llevar un peso extra al correr. Además, la mochila incluye un compartimento especial para guardar documentos importantes y tiene la capacidad de convertirse en una cangurera más pequeña si se necesita un tamaño más compacto. También se mencionó que la mochila viene con un manual de uso y una narrativa que describe cómo se convertirá en el nuevo compañero de viaje de los migrantes. El proyecto se difundió a través de un TikTok compartido por la cuenta de Twitter prófugos del ácido fólico, acompañado de una descripción idónica que decía, si quieres ir a Estados Unidos, no olvides comprar tu mochila para migrantes. El video se volvió viral y recibió críticas de todo tipo hacia las estudiantes. Aunque las jóvenes resaltaron características como una bolsa adicional para mayor capacidad y la utilidad de la mochila como almohada cuando está vacía, el proyecto fue objeto de críticas en las redes sociales. Los usuarios tacharon a las estudiantes de insensibles y criticaron a la institución educativa por aprobar este tipo de proyectos considerados clasistas y racistas. Algunos comentarios destacaron la falta de comprensión de la realidad de los migrantes y la necesidad de salir de la burbuja social para entender su situación. La polémica en torno a este proyecto subraya la importancia de abordar temas sensibles con empatía y consideración hacia las experiencias y necesidades de las personas afectadas. Continuaremos observando cómo se desarrolla esta situación y cualquier otro tema relevante relacionado con migración y diseño.